Como dos viejos amigos nos volvimos a encontrar Yo miraba distraído a la gente caminada Yo miraba las vidrieras casi sin saber por qué Sentí frío y ahí estabas en la mesa de un café Nos sentamos frente y frente junto al viejo ventana Conversamos de mil cosas de manera muy normal Pude hablarte de mi vida, te conté de un nuevo amor De esas cosas que se inventan al faltarme tu calor Yo te dije cosas nuevas, cosas viejas de los dos Me miraste y vi en tus ojos la tristeza del error No pensamos separarnos ¿Qué pasó con nuestro amor? Como dos viejos amigos Nos quedó solo el adiós Como dos viejos amigos Nos volvimos a encontrar No culpemos al destino Si nos quiso separar Amigos 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 Contigo descubrí mil cosas Que no soñaba conocer Por ti mis noches fueron día Desde que te empecé a querer Cuando tu amor llegó a mi vida Fue como un nuevo amanecer Un mundo lleno de alegría Una razón para creer Ven junto a mí, dame tu mano Quiero sentir que aún estás Quiero soñar Siempre a tu lado Y no dejarte jamás Cuando tu amor llegó a mi vida Fue como un nuevo amanecer Un mundo lleno de alegría Una razón para creer Un sueño es parte de la vida Una mirada puede hablar El tiempo no tiene medida Si estamos juntos para amar Dame tu mano y sígueme Un mundo yo te encontraré Una mirada puede hablar Si estamos juntos para amar Dame tu mano y sígueme Un mundo yo te encontraré Una mirada puede hablar Si estamos juntos para amar Un mundo yo te entregaré Dame tu mano y sígueme Una mirada puede hablar Una mirada puede hablar Una mirada puede hablar Una mirada puede hablar Gu ext scarita Y la mirada puede hablar Un mundo yo teектra Una mirada puede hablar